Hola amigos y amigas, estamos en Japón, en Asakusa, en Tokio, en una de las atracciones principales de Tokio como es el templo de Asakusa o templo Senso-ji y ese templo empieza por la puerta Kaminari-mon Kaminari-mon se puede traducir literalmente como la puerta de los truenos que curiosamente Odei, es el nombre de mi empresa, la marca que hemos creado en Odei Cloud y Odei, Odei significa nube en euskera, pero en la mitología vasca Odei es el dios de los truenos y esta es Kaminari-mon, la puerta de los truenos entonces, este templo se fundó en el año 600 cuando la leyenda dice que había dos pescadores que en el río Sumida que atraviesa Tokio encontraron una estatua esa estatua era Canon, la reina de la misericordia y entonces ellos la devolvían al río, pero ella volvía a ellos y entonces ellos decidieron fundar este templo aquí y entonces aquí la entrada en la entrada Kaminari-mon en japonés se escribiría de otra forma, pero esto lo tenéis aquí escrito que es Kaminari-mon, la entrada al templo Senso-ji y entonces aquí nos dice que tenemos el dios de los truenos a la izquierda entonces este sería el famoso dios de los truenos probablemente el mismo de la mitología vasca Odei y allí a la derecha tenemos el dios del viento aquí tenemos el dios de los vientos y esto nos lleva a Nakamise-dori Nakamise-dori es la calle central de tiendas hay más de 200 tiendas que te llevan al fondo al templo vale y a la izquierda está la pagoda de los cinco pisos los cinco elementos de la mitología bueno de la religión budista los cinco elementos que serían tierra, fuego, mar, aire y agua vale entonces si venís a Japón y si venís a Tokio pues esta es una de las principales atracciones que podéis ver nosotros nos hemos pasado por toda esta calle hemos comprado algunas cosas yo me he comprado este sombrero y ahora es un buen momento para venir a Japón porque el cambio euro-yen está bastante bien está a unos 150-160 yenes por un euro con lo cual ahora venir a Japón Japón es relativamente caro pero ahora os puede salir un poquito más barato así que aprovechar ahora y si os ha gustado este vídeo tengo muchos más vídeos que os explican que podéis hacer y ver en Japón incluso sitios donde no va la gente extranjera pues nos podéis seguir en el canal de Barayoga darle a me gusta y también darle al botón abajo suscribirse que tenéis los dedos ociosos darle abajo a suscribirse gracias gracias y ya buenos días gracias